¿La película de los simuladores se estrenará este 2024? Es cierto que Paramount anunció el regreso de los simuladores para este año 2024. Pedro Santos, digo, Federico de Lía, dijo que el estreno se atrasó hasta principios o mediados del 2025. Esto lo dijo a fines del 2023, cuando el actor visitó el bolsón. Al parecer, la película todavía no ha comenzado su rodaje. Existe otro rumor en el que dicen que la muchacha de la foto le consultó al director Damien Cifrón por la fecha del estreno de la película, a lo que él respondió que será en 2024. Ojalá sea cierto, ya que llevamos más de 20 años esperándolos. Yo no quiero meter más leña al fuego, pero a las 4 me va a llegar un cargamento de zapallo. ¿Ustedes creen que los simuladores es la mejor serie de la historia en Argentina? O mejor dicho, ¿no creen que es la mejor serie de la historia en todo el mundo? Si sos argentino, suscríbete a mi canal para no perderte mis videos.